Amigos, ¿se dan cuenta de que los próximos días que ya sea en Las Vegas, el servidor va a estar Roger y Baggy? Porque el Adway Hill también va a ir, creo. A no ser que de repente se meta él, Mariana, Germán Garmendia, Vegetta Gamer, Willy Rex, Rivers. O sea, soy el presidente y no hay nadie para gobernar, nada más está Baggy. Pero pues Baggy me cae bien, entonces ya no hay...